Que lo que mi gente en el video de hoy estaré grabando otro video super super épico Oigan que lo que por aquí yo tengo una bicicleta El video de hoy será así miren Yo voy a agarrar la bicicleta y voy a tratar de irme lejos así El que llegue más lejos a la bicicleta Ese gana Ay coño Bueno mi gente vamos con el primer participante Pero lo que vamos a hacer ahora nada más es a practicar Porque nunca le he desmodado así Dale dale un par de intentos para practicar O sea va a ver que se siente Y después empezamos la rutina diaria Que gran historia tío me emocionaba y todo macho Que final épico eh Es buenísimo No va a llegar Dale vamos a ver Pero tú no le has dado ni un pedazo Ay 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 pero con la Muy loco pero dale tú no eres duro Mira hasta los cambios se le están bajando Bueno dale 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 Ay 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 Y este fue el que nos da desafío Y que vamos a hacer este video Dale tú digas que no eres duro Le dio como dos pedales Tampoco Tampoco te emociones Vamos a ver vamos a ver Vamos vamos Ay 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 Hasta la boita doy yo Que lo que Tú lo que no sabes para donde la bicicleta va Ella se te va sola eh No me ya vayamos yo me preocupa Dale güey dale Ahora que vienen los foguetes Ahora que vienen los foguetes Mi gente estamos practicando primero Para después empezar el juego Ay pero dale Esto está cogiendo matrote que un matrimonio obligado Ay 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Dale por este lado, loco! ¡Ahí! 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 ¡Pero caete, loco! ¡Rompete un diente! ¡Ve que se siente! ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Dale, ahí! ¡Ahí! ¡Dale, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Dale un palito en tomás! ¡Que le toque a Bupi después! ¡Ahí! 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 no y creo que ay 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 te quedo que ay 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 no puedo no puedo ay no estoy bien menso ay jajajaj dale siéntate en el timon que más como en el timon ay ay parece una mujer preñal ay ay veale apuntele bien no así no 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 se estaba así dale dale ¡Vamos! 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 ¿De aquel lado? ¡Vamos! ay 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 tuve ay que pasó yo quiero morir esto es tigre si es bruto pero dale es un bobote mi loco es un bobote fuerte de donde que va a llegar es un bobote fuerte mi loco intenta seguir dando pedales intenta seguir dando pedales déjame intentarlo yo a ver que me sale y ahí es donde entro yo vamos con la volante a ver que dice ahora voy yo a matarlo a todos a ver si verá que es volante el primero está yo y ahí está yo loco voy a intentar seguir aunque me caiga y ahí está acostumbrado ya como que sabe el equilibrio que hay que tenerlo y ya déjalo, déjalo ahí, déjalo pape y ahí está perdiendo ya ya perdí, mira ay mi madre empecé y ahí está qué bien empezando el pie se va a ir con todo para hacer vamos a ver dale hasta allá abajo hasta allá abajo hasta allá abajo hasta allá abajo llegas dale oh 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 para donde que va ya toca a John ya para ver si es verdad sigue, 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 sigue ay ay está duro y que papá el nombre tuyo dice esto oh otra montada en tabú oh otra montada en tabú en ese momento Cell sintió el verdadero terror así que va, así que va él pero todavía no es suficiente queremos ver queremos ver ok white pole está ahí 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 ah jajaja 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 déjame hasta donde yo llego a ver si yo puedo seguir vamos 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 hasta allá llegame hasta allá vamos a ver ay dios mío ay dios mío vamos a subirle la cadena vamos a subirle la cadena ahí vamos a ver 20 vamos a moverlo o para llegar a más hay que usted sigue hardship por eso vamos, no reich no ejemplo si hay hay la oye desde aquí lo voy a llegar hasta allá vamos a ver si es verdad tú estás señorita y te está cayendo pilas ay ay ya no me van a superar dale a todos dale a todos dale a todos dale dale para allá dale que venga un paramédico por favor estoy muriendo bueno bueno ya yo no voy a darme matrallones vamos con la competencia bueno mi gente ahora vamos el que llegue más lejos oigan como es la cosa el que llegue más lejos gana y los dos que pierdan un ejemplo si pierde ese y ese me tiene que dar ese 500 y ese 500 y sale ganando el que ganó vamos allá oigan con la regla espérate espérate vamos a empezar desde aquí si pasaste de esa raya para allá y te caiste ya donde tú caiste terminaste pero si caiste de ahí para acá tú puedes empezar de nuevo vamos allá empiezo dale oh pasó pasó ahí mismo llegó mi gente miren ahí llegó vamos con el busto vamos a ver a ver si lo supera a ver si te pasa de la raya a ver si te pasa ay 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 miren la rayita ahí los videos son los más épicos quien hace eso nadie se pone a inventar eso nosotros nada más dale dale ay 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 y vengo con una vaina más psicópata ustedes verán dale dale vamos a ver si tú supera eso vamos vamos pasaste ya miren pasó la línea pasó la línea ahí mismo ahí mismo yo siento que me van a tener que dar 500 y 500 van a tener miedo bueno mi gente ahora les voy a ganar 500 y 500 vay pues está agarrando mire que me va a caer ay 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 mira darme mi 500 dame mi 500 vas buscando tu 500 fui a slash mi 500 mi 500 me ha ouvido dame mi 500 un prato yo mira yo misma yo se lo voy a dar Dame 1.500 Dame 1.500 Mi loco Usted pedió 500 pesos De cada uno Le gane a los dos Los videos más épicos Los hacemos nosotros Pero gane dinero Bueno mi gente como ustedes vieron Le gane 500 y 500 a cada uno Suscríbanse que le estoy haciendo el video más épico Que ustedes pueden ver ¿Quién hace eso? Nadie Nos vemos en la próxima